Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y el día de hoy me van a acompañar a hacer mi planeación del mes de diciembre. Ando un poco mal de la garganta, así que intentaré no hablar tanto en el video de hoy, pero sí les estaré platicando un poco del proceso. Este mes quise hacerlo con toques navideños, invierno, pero sin llegar a usar colores típicos del mes, así que iniciaré dibujando tres esferas y adentro de cada una de ellas haré diferentes dibujos. En la última no me salió tan perfecto, así que decidí hacerlo en otra hoja y recortarlo. También estaré dibujando algunas plantitas y estas me gustaron bastante, así que en toda la planeación las estuve usando para decorar. Dibujé algunos destellos en toda la hoja y en la primera esfera hice una luna con un copo de nieve, en la segunda hice un pingüinito pescando una luna, y en la tercera una casa con algunos pinos alrededor. En esta ocasión estaré escribiendo el mes y un mini calendario para que no me quede tan vacío ese espacio y me puse a pintar las esferas con diferentes tonalidades de azul. Y por último agregué unas cintas para decorar. En la otra hoja haré un calendario y en esta ocasión decidí ponerlo en esta hoja porque sé que no tengo tantos pendientes para este mes, entonces no necesito tanto espacio. También le hice un marco a toda la hoja y en la parte de abajo quise dejarlo para agregar alguna frase con estas vibras de la navidad. Y eso sería todo para estas hojas. Vamos a pasar a la siguiente hoja y puse tres secciones, ya saben que no puede faltar mi planeación de contenido, mi breakdown, pero esta vez le agregué un espacio para mi wishlist. Y aquí estaré escribiendo los regalos que tengo planeado hacer en esta navidad. El diseño de la hoja lo dejé bastante sencillo, solo agregué algunos marcos con la misma decoración de las plantitas. Y para la hoja de contenido puse estos stickers que son de Tewashitei Shop. Si les interesa les estaré dejando en la descripción el link directo de esta colección. Ya por último estaré haciendo mi planeación semanal y comenzaré trazando mis recuadros para la semana. Y como decoración iniciaré con un dibujo en la esquina, yo puse estas plantitas y flores y también las estaré pintando de color azul. Les digo que las plantitas me gustaron mucho, así que también agregué algunas en los recuadros. Y para decorar estaré colocando algunas washi tapes y estos stickers navideños de la tienda de Tewashitei Shop. Así que estaré colocándolos en la parte de abajo como si fuera una villa de casitas y me encantó mucho este estilo. También agregué algunos detalles finales como las notas y algunos destellos en toda la hoja. Como opción extra agregué una frase que me gustó bastante. También agregué otros stickers de la colección de notebook therapy que fue del año pasado que era con temática de pingüinos. Y por último escribí el título. Este fue el resultado final de mi bullet journal de diciembre. No puede ser que haya pasado tan rápido este año. Aún recuerdo cuando hice la planeación de diciembre del 2021 y se parece mucho a esta, así que me pone muy nostálgica. La verdad es que esta planeación quería que fuera algo muy rápida, porque les digo que no me he sentido muy bien, así que no quería tardar mucho haciéndolo, pero me encantó mucho cómo quedó. Así que espero que a ustedes también les sirva de inspiración y recuerden que me pueden seguir en mi instagram que ahí les comparto más contenido. Eso sería todo por el vídeo de hoy, muchas gracias por acompañarme nuevamente, no olviden comentarme qué les pareció y nos vemos en un próximo vídeo.